Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de viernes. Ya saben, este programa que para cerrar la semana nos dedicamos a analizar diferentes temas políticos. Hoy vamos a hablar de algo interesante, vamos a hablar de educación. Cuando hemos superado ya el primer trimestre, hace apenas un mes comenzó el segundo trimestre y nos encontramos inmersos en esa tercera ola de coronavirus. Vamos a hablar de educación, vamos a poner sobre la mesa diferentes temas. Un balance a modo general y también cuestiones que preocupan a todos los padres. Las medidas anti-COVID, la ratio en las clases, cómo se está llevando el tema de las altas temperaturas, la inversión también en educación, en fin, diferentes temas que nos afectan a todos. Y para ello tenemos esta tarde aquí en el plató de Málaga TV a tres parlamentarios andaluces que saludamos ya a continuación. Por el Partido Ciudadanos nos acompaña Carlos Hernández. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí, David. Muchas gracias por venir. José Ramón Carmona, parlamentario andaluz del Partido Popular. Buenas tardes. Buenas tardes, David. Encantado. Y por el Partido Socialista, Beatriz Rubiño. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Gracias a vosotros siempre, David. La verdad es que es un placer volver a estar aquí en PTV para hablar de algo tan importante como educación. Pues sí, la verdad que sí, que es un tema, como yo les decía, un tema importante. Antes de entrar en materia, me gustaría una valoración general de los contertulios pues para abrir un poco el debate. Dos años se cumplen precisamente también recientemente del gobierno de la Junta de Andalucía, formado por Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo de una tercera fuerza, de Vox. Y por darles algún dato con respecto a la Consejería de Educación, en estos dos años de gobierno ha desarrollado 1.300 iniciativas con una inversión de 13.500 millones. Una consejería que, por cierto, pertenece o está en manos de Ciudadanos, socio de gobierno del Partido Popular. Es por ello, si os parece, empezamos dando la palabra al parlamentario, a Carlos Hernández. Carlos, una valoración en principio general del sistema educativo y todo lo que se ha conseguido a vuestro juicio en estos dos años de gobierno. Bueno, la educación es uno de los pilares de nuestra sociedad. Es fundamental la educación y desde Ciudadanos lo tenemos muy claro. Por eso se ha puesto mucho hincapié en cambiar el modelo educativo, en orientarlo hacia la calidad, hacia la excelencia y, por supuesto, sin dejar absolutamente a nadie atrás. Además, también hemos visto interrumpida toda la legislatura por unas circunstancias del COVID ante las que se han puesto todos los medios. Todos los medios para que el sistema educativo no se interrumpa, para que nuestros jóvenes, nuestros chicos sigan aprendiendo y sigan formándose. Es fundamental para que en un futuro encuentren un empleo. Y por eso es muy importante cambiar ese modelo educativo y preparar a nuestros jóvenes en lo que debe ser un sistema educativo del siglo XXI. Y a nuestro juicio eso se está haciendo. En los dos años que llevamos se han dado unos pasos muy importantes para mejorar la calidad, para que nuestros jóvenes estén mejor preparados para un futuro y se ha afrontado de una forma sin limitar en absoluto los recursos, se ha afrontado una crisis como la que estamos viviendo de una forma muy eficiente. José Ramón. Bueno, pues mira, yo creo que lo que nos ven saben perfectamente que la educación siempre confronta distintas ideas y opiniones y en debates encendidos. Y yo creo que ha llegado el momento de intentar, entre todos, serenar el debate y decir, oye, ¿cuál es el problema que tenemos? Sin duda, grave, que es la pandemia. Nunca hemos tenido una crisis sanitaria como la que tenemos hoy en día y hay que afrontarla con seriedad, dotando de recursos a los centros educativos, agradeciéndole de verdad enormemente a los profesores el esfuerzo que están haciendo para poder salir adelante en estas circunstancias tan difíciles que llevamos ya casi un año y también, como no, a padres y madres que están haciendo también, insisto, un compromiso. Yo veo incluso mucha más involucración de los padres y las madres en el concurso educativo, no solamente a través de las AMPA, sino también en esas nuevas y obligatorias medidas que hemos tenido todos que adoptar con la enseñanza en la pandemia temática y ahora, pues incluso, pues las tutorías que se hacen a través de distintas plataformas. Con eso quiero decir que esta situación es inédita. Pero, claro, qué difícil sería afrontar esta situación si tuviéramos hoy el presupuesto que tenía el Partido Socialista hace solo dos años. 1.000 millones de euros menos de presupuesto hace dos años, hace unos cuantos meses. Estamos hablando de, en poco más de 24 meses, haber 15% más de inversión en educación que hace muy poco tiempo. Porque no nos resignábamos a seguir siendo los últimos de la cola en todos los ratios malos, que era lo que pasaba en Andalucía. Y con un esfuerzo de la comunidad educativa, insisto, y sin duda también del gobierno andaluz, pues estamos poquito a poco, sin grandes alaracas, dándole solución a muchos problemas. Beatriz, ¿cuál es la valoración por parte del Partido Socialista? Bueno, yo creo que voy a poner un poco de realismo a esta exposición que han hecho mis compañeros, que por otra parte creo que sigue el típico argumentario de los partidos y creo que las personas que nos están viendo, los malagueños y las malagueñas, los padres, las madres, abuelos y abuelas, los docentes, personal de administración y servicios, de servicios complementarios, comedores, trabajadoras de aula matinal que nos estén viendo, es muy probable que no se sientan identificados con las palabras de Carlos y de José Ramón. No pueden estar de acuerdo con vosotros por muchos motivos. Mirad, estos dos años han sido del cambio a peor y educación ha sido probablemente una de las áreas que se ha visto más duramente golpeada no solamente por la pandemia, sino también por las políticas de este gobierno de derecha. Y puedo dar muchos datos porque creo que es algo importante al hablar de la educación, la rigurosidad y la seriedad. No podemos hablar de manera etérea, de entelequia, sin dar datos. Mirad, no es que hayan sido 15.000 millones más en unos cuantos meses, ya son tres presupuestos que han ido incrementándose en un 7%, lo mismo que lo hacían los presupuestos de los socialistas. Pero vamos a bajar al terreno, vamos a bajar, por ejemplo, al fracaso que supuso los millones que se invirtieron en el plan de refuerzo estival. Vamos a hablar de las casi 1.000 aulas que se han cerrado en Andalucía de la escuela pública. Vamos a hablar de los 12.000 niños y niñas que han estado todo un trimestre sin comedor, de esas empresas de transporte, muchas de Málaga, que hoy han conseguido paralizar el concurso de transporte escolar para que se pueda extender durante todo el curso escolar porque se estaban viendo en la ruina. Hablamos también, por supuesto, del abandono que han sufrido los docentes durante la pandemia sin planificación. Y, por supuesto, esas imágenes que creo que nos han golpeado a todos y a todas los últimos días con niños envueltos en manta, en guantes, forrados porque estaban pasando frío, humedad, los docentes, y eso se podía haber atajado. Esa planificación no se ha hecho. Y, por supuesto, sí que vemos una mayor inversión por parte de las derechas en educación, pero en la escuela privada. Casi 100 millones de euros en esos dos presupuestos se han ido para la escuela privada, no para la pública, que es la que nos iguala a todos y a todas. Entonces, David, yo la valoración que tengo que hacer, pasada en datos, pasada en recursos, pasada en números, es negativa porque creo que si la educación tiene que igualarnos a la sociedad, este gobierno muy de derecha está consiguiendo justo lo contrario. ¿Quieren apuntar también algo, Carlos, y después José Ramón? Adelante, Carlos. Sí, es que Beatriz, el Partido Socialista miente mucho. Bueno, yo no miento, yo traigo datos, Carlos. Entonces, ha empezado hablando de ti de rigurosidad y me parece estupendo, pero hay que ser rigurosos de verdad, no rigurosos de mentira. Es que los presupuestos no lo he estudiado muy bien, Carlos. Es que han dicho que se han cerrado mil aulas. Sí. Mentira. 411 el pasado curso y 568 este. Es que es mentira, Beatriz. No, no es mentira. Es que es mentira. ¿Mienten los sindicatos, Carlos? Está habiendo... Luego hablamos de los sindicatos. ¿Mienten los sindicatos? Es que existe un cambio en nuestra población. Cada vez hay menos niños. Entonces no digas que es mentira. Esos niños van creciendo... Déjame hablar. Sí. Porque yo creo que no hay que contar una cosa solo, hay que contar la verdad completa. Claro, es que la verdad está aquí diciendo yo. Entonces, en etapas de infantil y de primaria, se van cerrando aulas. Vosotros también lo hacíais. Pero entonces no digas que mentira. Pero claro, sí, porque hay que dar el dato completo. En secundaria se van abriendo aulas. El neto se van abriendo aulas. El total se van abriendo aulas. Pero tú has querido transmitir que se cerran aulas en la educación pública y se abren en la privada. Es que eso es falso, Beatriz. Es que es falso. No. Es que es falso. Este curso se han abierto 138 aulas. En el global, 138 aulas. Entonces, con vosotros los datos serán muy parecidos. Y nunca hemos dicho que vosotros queréis privatizar, que el Partido Socialista no cree en la educación pública. No lo hemos dicho. Porque entendemos que hay un cambio en la población y los niños van siendo cada vez más mayores. Y entonces, en la edad de primaria, hay cada vez menos niños. Es que hay 22.000 niños menos en edad educativa de primaria y de infantil. 22.000 se cierran y esos niños crecen y se abren en secundaria. Entonces, no digas que miento, Carlos. En global se abren. Porque hay una boja, eh. Dos. Que lo determinan. En global se abren aulas. 138. Eso no lo has dicho. ¿Y en el boja? Es que eso no lo has dicho. ¿Y en el boja? 138 nuevos aulas en este curso. Y cuando gobernabais vosotros también ocurría eso. Exactamente lo mismo. Entonces, respecto a rigurosidad me parece muy bien. ¿Y los datos quedados sobre el presupuesto? Tiendes y el Partido Socialista tiende a mentir y a confundir a la ciudadanía. Y como bien ha dicho Carmona, yo creo que hay que serenar y hay que hablar de educación, pero de forma real, ¿no? De forma real. De hecho, perdona. ¿Cuál es la realidad? Que se han abierto 138 aulas. Y el frío en las aulas, Carlos. En mentirro, las imágenes que han salido son falsas. Vamos a hablar también del frío en las aulas, pero escuchamos a José Ramón que quiere opinar del asunto y después sin duda avanzamos. Si Carlos ha terminado ya, ¿terminamos? Bueno. Muchas gracias. No, no, sí, exactamente. Ya pasamos. Gracias, David. Y bueno, yo creo que, insisto, si planteo serenar el debate es porque voy a intentar hacer una intervención en la que voy a apelar lo menos posible a tu intervención, Beatriz, pero sí voy a intentar hacerme varias preguntas yo a mí mismo. Yo tenía 6, 7 añitos cuando entró el Partido Socialista a gobernar en mi tierra, en Andalucía. Yo tenía 43 años cuando el Partido Socialista salió de gobernar en Andalucía. Resulta que el frío ha llegado cuando yo tenía 44 años. O sea, mis niños tienen frío solamente este año y el anterior, porque antes no había frío en Andalucía. Que antes se cerraba la ventana. Porque había un gobierno que se llamaba Partido Socialista, que nos protegía a todos, nos daba colegios extraordinarios, que invertía cada año cada vez más. Y por eso teníamos el modelo de fracaso educativo más grande de Andalucía, la inversión menor por alumno de España, perdón, la inversión menor por alumno de España. Si es que hace dos años se cayeron dos grandes mitos. Uno, que solamente podía gobernar en Andalucía el Partido Socialista. Y el segundo mito que se cayó es que el Partido Socialista es el que cubría y protegía a las personas con más dificultades. Hoy, en Andalucía, hoy, con un gobierno normal del Partido Popular y del Partido de Ciudadanos, hay el 5% del Producto Interior Bruto destinado a la educación. 5%. Es que hablamos de cifras y lo que yo digo es que eso es, más que nunca en la historia, 7.400 millones de euros. 1.000 millones más que hace dos añitos cuando los niños no tenían frío. ¿Sabes que 600 de esos millones vienen del gobierno de Pedro Sánchez? ¿Eso te lo has estudiado, Carmona? Yo no tengo que estudiarme los datos, solamente si tú me dices que eso viene de Pedro Sánchez, yo le digo, gracias, señor Pedro Sánchez, por enviarnos dinero a los pobres niños. Pero es que eso no es cierto, tampoco. Es que ahora resulta que nosotros somos andaluces, pero no tenemos derecho a lo que tiene un niño murciano o castellano manchego. Pues claro que recibiremos fondos del gobierno de España, como es de Rajón. Y además, siempre, no ahora, antes con Rajoy, antes con Zabatero, antes con Andal y antes con González. Pero el problema, sinceramente, es que lo que ha costado en estos dos años, que os acostumbré que ya no estáis en el gobierno ni mandáis, ni dais cifras que nos tenemos que tragar. Insisto, decíais que si llegaba a la derecha, la educación pública se iba al garete. Y hoy hay más dinero que antes. Y eso es de difícil digestión para los que estén mintiendo todo el día. Por eso digo, de verdad, hay un problema grave con la pandemia. Están los profesores sacando esto adelante con mucho esfuerzo. Los padres están muy preocupados por la tercera ola, con las ventanas abiertas, como está pasando en nuestros trabajos, que evidentemente nos estamos adaptando. Y esa realidad está haciendo un esfuerzo mayor de inversión. ¿Hace falta más? Sin duda, sin duda. Si hemos superado el 5% del PIB por primera vez en la historia, si hoy hay 171 unidades más, como decía Carlos, bien, en dos años, 138 este año y 34 el anterior, evidentemente significa que hay un esfuerzo. No vamos a gastar mil millones de euros más y que no se note, si al final se nota. Ahora, Andalucía es muy grande y los años de dejación del Partido Socialista, a pesar de que los niños no tenían frío, también eran muy grandes. Mira, creo que somos más o menos de la misma edad y creo que la educación pública en esta tierra la ha construido el Partido Socialista, porque cuando llegó al poder el Partido Socialista, en los años 80 prácticamente no había colegios públicos. Pero lo vuelvo a decir, los datos están en el presupuesto. ¿Estás de acuerdo con la concertada? Sí, en el 85. ¿Estás de acuerdo con la concertada? Yo estudié la concertada. No, tú estudiaste la concertada privada, como yo, que terminó en el público. No pasa nada. Es muy curioso, ¿por qué los parlamentarios del Partido Popular, el señor Inbroda, se interesan tanto por la vida privada de esta parlamentaria? Porque está muy bien, porque dicen que nosotros vamos contra la educación pública y estudiáis y mandáis vuestros hijos a la concertada. Mira, Carmona, te voy a decir una cosa. Ni tú ni nadie tiene derecho a opinar sobre la decisión que tuvieron. Pues dejarnos los padres opinar y decidir dónde queremos mandar nuestros hijos. En una época en la que no había... Carmona, Carmona, te lo vuelvo a decir, no te voy a consentir ni a ti, ni a nadie de tu partido. No, no, nunca lo hacéis con respeto. Nunca lo hacéis con respeto. Es otro tema... Ni tú ni tu consejero, lo hacéis nunca con respeto. Os interesa muchísimo la vida privada de esta parlamentaria, dónde estudió y dónde no estudió. Si eso es público, ¿no? Y os interesa... No, eso no es público porque no aparece en ningún sitio, perdóname. Lo que pasa es que vosotros hacéis las labores detectivescas que os interesa para sacar el debate... Beatriz, si está en tu Facebook, en la portada de educación, no vamos a ver dónde estudiar. Pues perdona, pero tú no eres amigo mío en mi Facebook. Pero hija, pero si es que eso solamente poniendo tus datos sale... Perdona, pero tú no eres amigo mío en mi Facebook y mi Facebook es público. Entonces no nos metamos en camisa de once varas porque salís perdiendo... ¿Por qué te molesta que haya niños estudiando en la concertada de Andalucía? A mí no me molesta, se lo estás diciendo tú. Entonces, ¿qué problema hay? Y te vuelvo a decir que no te voy a consentir ni a ti, ni a nadie de tu partido, ni de Ciudadanos, que vuelvan a sacar la vida privada de ningún parlamentario para intentar sostener vuestro argumento. Y te lo vuelvo a decir, aquí el tercer mito que se ha caído en Andalucía es que habéis dejado que la extrema derecha campe por su foro en el Parlamento de Andalucía, intentando imponer el veto parental. Esa es la excelencia que quiere la derecha en Andalucía. Y lo vuelvo a decir, mirad, la subida en el presupuesto en educación en este año ha sido 519 millones. Y más de 600 vienen del gobierno de Pedro Sánchez y de los fondos europeos. Con lo cual, habéis invertido menos de lo que ha llegado. ¿Y qué habéis hecho con los 384 millones del fondo COVID? Pues mirad, en la última semana de diciembre y el consejero de Educación y el de Hacienda me lo tuvieron que reconocer en el pleno del Parlamento, teníais 107 millones sin asignar. Y claro que siempre ha hecho frío, en tu tierra y en la mía, siempre. Pero no había una pandemia que obligase a abrir las ventanas. Y no habéis invertido en purificadores con filtro de ventana. Y no había ventana. Estamos hablando del frío que pasan los docentes y los alumnos. Vamos a hablar del frío en las aulas. Creo que, no sé si los compañeros de producción tendrán preparado. Tenemos un total, unas declaraciones del consejero Javier Inbroda, que ayer visitaba el Centro de Educación Especial Santa Rosa de Lima. Hablaba precisamente porque le preguntábamos nosotros del frío en las aulas. Lo escuchamos, lo valoramos si os parece y vamos después avanzando porque también quiero, doy la palabra a Carlos y quiero también seguir avanzando. Un tema también interesante, el de la LOBLOE, el de la ley CELA. Vamos a escuchar a Javier Inbroda, al consejero. Nosotros hemos sido niños, ¿no? Hemos sido niños. Nosotros hemos ido al colegio, ¿no? Nosotros hemos ido al colegio con frío, con calor, con las ventanas abiertas, con las ventanas cerradas. ¿O es que solamente eso está ocurriendo ahora? Eso del frío, del calor, del viento, ahora de la lluvia, ahora del temporal, ¿eso es solamente exclusiva, es una situación exclusiva de ahora? En fin, todos hemos ido más abrigados a clase, menos abrigados, en fin, no sé, esto creo que ha sido toda la vida. Dicho esto, es cierto que estamos viviendo en una situación compleja, con una pandemia, pero ya saben ustedes que las indicaciones desde la Consejería de Salud son las que son. Y ya se ha dicho, por activa y por pasiva, que en un aula no es necesario tener la hora de clase, las ventanas abiertas de par en par, si estás a dos bajo cero. No tiene por qué ser así, pero no lo dice este consejero. Lo dicen los especialistas sanitarios, que son los que saben. Pero como estamos, desafortunadamente, en una sociedad que parece que todos sabemos de todo y opinamos de todo. Entonces creo que debemos ser más cuidadosos y, sobre todo, más respetuosos con las personas que son expertas en estas materias. Pues estas eran las palabras del consejero de Educación, de Javier Inbroda, justo ayer. Carlos, adelante, que pedías la palabra. Pues es que lo ha dicho perfectamente el consejero. Es que, primero, que estamos en una pandemia. Que estamos en una pandemia, que hay veces que se le olvida. Yo recuerdo, además, al comienzo de este curso escolar, cuando, según el Partido Socialista, esto iba a ser un desastre, cuando realmente la liaba, literalmente. Y, realmente, ahora mismo, las aulas, los colegios, es el sitio más seguro donde pueden estar nuestros hijos. Es el sitio más seguro. La incidencia es muy baja. Y, por supuesto, que hace frío. Pero eso no es porque este ciudadano es la consejería, porque gobernamos con el PP. Hace frío, claro. Pero hay un protocolo que cumplir. Hay unos especialistas sanitarios, que son los que dicen que hay que ventilar las clases, que hay que llevar mascarillas, y que dictan una serie de normas que hay que cumplir. Pero, ¿quiénes somos nosotros, los políticos, para decir lo que hay que hacer? ¿Quiénes somos para decir si hay que ventilar más tiempo o menos tiempo? Eso lo dice Salud, que son los que saben. Es que son los que saben. Son los que saben. Hay un protocolo que hay que cumplir. Y ahora los docentes van a decir, no, es que ahora que se quite la mascarilla, unos sí, otros no. Eso no es serio. Se está utilizando una desgracia, una pandemia que no hemos vivido nunca nadie, para hacer este tipo de cosas, este tipo de acusaciones. ¿Hace frío? Claro que hace frío. Pero hay un protocolo que cumplir. Ahora, ¿eso no va a cambiar el esfuerzo que está haciendo este gobierno? El esfuerzo que está haciendo para llevar mascarillas, para llevar hidrogel, para la cantidad de recursos, de refuerzos. Se han contratado a 9.000 docentes en Andalucía para este curso. No, 6.949. 9.000 docentes. 6.949. 1.600 de personal de apoyo. Se van a convocar oposiciones. Se ha reforzado, el plan de refuerzo se ha incrementado en meses. Antes empezaba en enero, ahora va a empezar en septiembre. ¿Han llegado a 80 millones del PROA del gobierno, Carlos? Beatriz, ¿me dejas hablar? Es que de verdad falta tanto la verdad. Hay un montón de cuestiones que están, por las que se está actuando para luchar contra esta pandemia. Y corrijo porque los recursos no son de Pedro Sánchez, los recursos son de todos los españoles porque la Unión Europea ha dejado que nos endeudemos. Es decir, aquí no hay una fábrica de dinero, eso no existe. A lo mejor en los regímenes comunistas sí, pero aquí no. Aquí no existe la fábrica de dinero. La Unión Europea nos ha permitido endeudarnos más y estamos teniendo muchos más recursos, todas las administraciones, porque nos estamos endeudando. Esto no es dinero que cae en el cielo, ni es una fábrica que se pone así, como piensan los de Podemos, con los que vosotros ya estáis muy contagiados con esas políticas de creación de dinero. No tanto, no tanto. Entonces, hay más recursos, claro, hay más recursos, pero no hay que darle la gracia al todopoderoso Sánchez. Es porque nos estamos endeudando más y lo vamos a tener que pagar. Pero ¿qué hace falta? Hace falta y se están poniendo muchísimos recursos. Y muchas veces el Partido Socialista, con esto de liarlo todo, intenta tapar la fenomenal gestión que se está haciendo de la educación en estos dos años. Se ha apostado por el Bachillerato Internacional, que antes había solo un centro en toda Andalucía, que estaba en Sevilla. Ahora hay ocho, uno en cada provincia. ¿Sabes cuánto cuesta cada alumno del Bachillerato Internacional? ¿Cuánto, Beatriz? En torno a unos 5.000 euros. Pues para la educación pública, lo que haga falta. ¿Y el resto, Carlos? Para la educación pública, lo que haga falta. Por lo mismo que para la universidad, para la universidad no hay un control en función de las notas. Ojo, el Bachillerato Internacional lo creamos nosotros. Es que, uno, uno. ¿Era un piloto? Un piloto, pues con piloto habéis tirado muchos años. En Castilla y León había 12. Castilla y León, magnífico, magnífico ejemplo para comparar con Andalucía. Estamos a la cola en fracaso escolar y este gobierno está decidido a acabar con eso. Por supuesto no se hace de la noche a la mañana. Se ha apostado por la formación profesional. 12.000 plazas nuevas de formación profesional. Nuevas titulaciones de formación profesional. La formación profesional dual en dos años se ha multiplicado por tres. Por tres. ¿Entonces de qué se quejan las familias, Carlos? Porque hay que formar a nuestros jóvenes para que tengan un trabajo acorde con su formación. No puede ser que la educación esté así como estaba hasta ahora, ¿no? Como en encefalograma plano y que nadie se queje y anestesia de la sociedad. Y ahora se quejan las familias por gusto, ¿no? Este gobierno está haciendo cambios para mejorar la calidad de nuestra educación. Sin dejar a nadie atrás, por supuesto. Si queréis apuntar algo, si no pasamos a hablar. Hablábamos, por ejemplo, de los contagios. Málaga, cuatro centros cerrados, 100 aulas confinadas. Cádiz, dos cierres, 26 aulas confinadas. Granada, dos cierres, 45 aulas. ¿Tú sabes lo que pasa? Que cuando hablamos en datos macroeconómicos o grandes datos y comparamos los 7.000 centros, las 70 y tantas mil aulas, pues claro, es una incidencia muy baja. Pero ¿sabes qué? Hay que mirar a los ojos a las familias. Y a los padres, y a las madres, perdón, y a los docentes. Que son los que no llevan a sus hijos por miedo. Los que temen que le activen el protocolo de asentismo escolar. Hoy, en la línea de la concepción, con los contagios disparados, hay una comunicación en el CEIP, Gibraltar, en el que le dicen a las familias que si no llevan a sus hijos a clase porque tienen miedo, porque no hay filtro EPA, porque no hay medidores de CO2, porque tienen las ventanas abiertas, porque en Cádiz cayó ayer lo más grande de agua, y resulta que les dicen que como no justifiquen la falta, le activan el protocolo de asentismo escolar. ¿De qué se quejan las familias? ¿Las familias se quejan por gusto? ¿O todas están manejadas por el Grupo Socialista y por el Partido Socialista? En absoluto. Y además, le diría una cosa al señor Imbroda, sigue usted hablando, que cada vez que hable, es que sinceramente la comunidad educativa cada vez tiene más claro que no debería estar al frente de la educación pública. Dice, es que no todo el mundo sabe de todo. No, señor Imbroda, es que usted no sabe de educación. Ese es el problema. Que al no saber de educación, no he dicho no tener educación, sino no saber de educación, su apuesta por la educación pública en Andalucía es pírrica. Y de los 384 millones del fondo COVID, no de la subida de los presupuestos, lo vuelvo a decir. Hay una parte que ha ido hasta Canal Sur. ¿Eso se lo explica ahí a la población? El show de Bertín Osborne, por ejemplo. Ese dinero que tú dices que no sale de las maquinitas, se puede mandar para muchas cosas. Se puede invertir en esos filtros. Se puede invertir en la bajada de la ratio, en la adaptación de la infraestructura. Y no, desde luego, en darle dinero a un Canal Sur que, por otra parte, vuestro socio box quiere cerrar. Entonces, no digáis que la educación va bien cuando los contagios están disparados, cuando habéis cambiado el protocolo para que no haya cierre ni confinamiento. Y tenemos a las familias y los docentes clamando por esta malísima gestión. Y no lo dice la portavoz del Grupo Socialista, lo dice la comunidad educativa. ¿Y somos la voz de la comunidad educativa? Pues sí, porque son los mismos colectivos los que se ponen en contacto con nosotros. Porque tenéis un concepto de comunidad educativa. Familia, alumnado, docentes, personal de administración y servicios, aulas matinales, transporte escolar, comedores escolares y actividades escolares. Perdón, David. Sí, sí. Esa es la comunidad educativa. Que iba a dar la palabra a José Ramón, que la pidió, y después vamos contigo. Carlos, adelante. Muchas gracias, David. Insisto en la idea principal de que cuando hace poco menos de un año comenzamos esta aventura tan difícil que significa el coronavirus, que estemos aquí hablando con mascarillas, que estéis en vuestra casa preocupados, que estéis todo el rato mirando el móvil o mirando la tele para ver cuánto han subido, que estéis preguntándole a vuestras familias qué están haciendo para que intenten protegerse. En esa situación que nunca la hemos vivido, ojalá nunca la vivamos con esta virulencia, estamos en una tercera ola tremenda, en el que nos han dicho tantas cosas que no teníamos que llevar mascarillas, nos hemos tirado mitad de año que no había que llevar mascarillas, en fin, todos esos que nos dijeron aquellas barbaridades ahora nos quieren dar lecciones. Y yo lo que pido, insisto, es serenidad, vamos a ver. Ni va todo bien, ni va todo mal. Evidentemente hay problemas. No había un manual de pandemia. Nadie tiene un manual de pandemia. Ni en Andalucía el señor Inbroda, ni el señor Juanma Moreno, ni la señora Susana Díaz. Ni Pedro Sánchez. Ni Pedro Sánchez, correcto. A pesar de que Susana Díaz, con la señora Rubiño, porque en este caso era la portavoz, justo hace unos meses intentaran hacer todos los esfuerzos para que los padres cogieran miedo y no llevaran a sus niños a los colegios, porque han estado todo el rato diciendo que iba a ser un fracaso. Y ahora está diciendo que no hay que fijarse en los macrodatos, porque aunque parezcan datos pequeños, porque son cuatro aulas de mil, eso no significa porque hay que mirar a la gente al ojo. Yo le miro a los ojos a usted, a David, a Carlos, a todo el mundo, porque tengo el mismo respeto, que sé que tú lo tienes. Pero eso no significa que estemos intentando alarmar a todo el mundo. ¿Para qué? Dos cosas, en mi opinión. La primera, la cultura del esfuerzo que habéis tirado por tierra. Lo que le cuesta a todo el mundo levantar su persiana, que ahora no sabe si le va a levantar todos los días de su negocio y ven cómo le decen a sus hijos desde el Partido Socialista con la ley CELA, oye, no hace falta esforzarse porque si tu niño suspende, pasará de curso. Así que no le exijan lo que tú a mí, tú a ti mismo te está exigiendo. O la segunda cuestión, que es otra parte ideológica, que es no mandéis en la línea de la concepción a vuestros niños al cole, que por cierto en Granada con más incidencia estuvieron yendo al cole y lo sé bien y no pasó nada, bueno, pasó, que con miedo los padres mandan al colegio a sus niños porque necesitan seguir trabajando, porque necesitamos que la ciudad, que los pueblos sigan funcionando y porque necesitamos preservarnos de la salud. Si todos nos metemos en nuestra casa, tomar con valentía la situación, quitar el estado de alarma y confinar los que tenéis potencial. Yo creo que el que te está viendo está diciendo que te has hecho un lío. Eso es lo que queréis. Te has hecho un lío tremendo. Pero Beatriz, claro, vamos a ver. Termino para dejarte hablar de lo que quieras. Va a terminar José Ramón. Escuchamos a Carlos y después vamos con él. Pero de verdad, un poquito de respeto. Yo opino de las cosas que creo, sinceramente. No estoy a favor de la ley CELA porque penaliza al que se esfuerza y no estoy a favor del discurso del Partido Socialista que está intentando que los niños no vayan al cole. A pesar de ello, entiendo a los padres que tienen miedo en esta situación, pero no solamente a llevar a los niños al cole, ir al mercado a hacer los mandados. Todo el mundo tiene miedo en esta tercera ola. Yo lo tengo. Mi madre ha cumplido hoy 69 años. Y le he dicho, no salgas de casa, evidentemente. ¿Por qué? Porque estamos, insisto, aquí con mascarilla y sin manual de pandemia, con mucho esfuerzo inversor, más que nunca, y tratando de tomar medidas que acierten la mayoría. Pero que los que estuvisteis 37 años seguidos diciéndonos cómo teníamos que vivir, estáis atragantados con el cambio porque sois la resistencia a cambio. Y yo eso lo entiendo. Carlos, adelante y después vamos conmigo. Yo, bueno, a Petri, yo la respeto mucho y la aprecio mucho personalmente, ya lo sabes. Pero yo esta actitud del Partido Socialista es que yo no la comprendo porque nosotros hemos estado en la oposición como está ahora el Partido Socialista y en ningún momento hemos tenido esta actitud. Esta actitud totalmente derrotista, totalmente destructiva, la que se ha vivido, Carmona lo ha dicho muy bien, a principios del curso escolar metiendo miedo a los padres. Y es que efectivamente, Carmona lo ha dicho muy bien, es que el miedo está en la sociedad, es que estamos en una pandemia. ¿Y es así el Partido Socialista? En una pandemia. Pero el Partido Socialista intenta asustar a la gente más de lo que ya está, más de lo que ya está. Yo creo que tenemos que estar, tenemos que tener una actitud ejemplar. Y yo además he empezado mi intervención hablando de la extraordinaria labor que está haciendo el consejero, lo que pasa es que se ha visto tapada, por supuesto, por esta pandemia, por esta horrorosa pandemia que ha cambiado totalmente la hoja de ruta. Y se han dado pasos importantes para mejorar la calidad de la educación, porque para eso estamos los representantes públicos, los que estamos ahora en el gobierno de la Junta de Andalucía. Y se ha actuado además de una forma, buscando siempre el consenso con los sindicatos, el consenso con la comunidad educativa. Por eso le preguntaba a Beatriz que entiende por la comunidad educativa, porque muchas veces se han llegado a acuerdos con sindicatos para hacer el refuerzo, el gran esfuerzo que se ha hecho para contratar a miles de docentes, para sacar unas oposiciones que van a ser históricas, en el caso de secundaria, históricas para este año, y para realmente llegar a acuerdos. Y se han firmado acuerdos con sindicatos, se han sentado en una mesa y han llegado a acuerdos que desde hace 10 años no se producían. El acuerdo con los sindicatos que ha firmado Javier Inbroda, el consejero, hace 10 años que no se llegaba a un acuerdo con sindicatos para todo, para la contratación de docentes, para la contratación de refuerzos, para cantidad de medidas. Y eso es así. Que de las mesas historias son 5 sindicatos y firmaron 3. Es que no estás diciendo la verdad porque o te faltan datos o los quieren manipular. No, a la que te faltan datos... Pero si te lo estoy diciendo que firmaron 3 de 5... Y la apuesta por la educación pública es clara y antes te lo he dicho, Beatriz, 138 nuevas aulas. Y se empeña el PSOE, porque es que además escuché el otro día a Susana Díaz, es que se empeña en decir que se cierran aulas, pero hay que mirar el total, tú miras el total, se abren aulas. Vosotros también lo hacíais. Supresión es neta. Vosotros también lo hacíais. El PSOE tuvo que irse a tres cursos, sumar tres cursos de supresión de unidades para justificar que vosotros en un solo curso habíais suprimido 411, en este han sido 568. Hay dos bojas, uno del 20 de agosto del año 19 y otro del 22 de noviembre del año 20. Dímelo, ya que lo sabes. Pues mira, 411 más 568. Haz la cuenta, casi mismo. de nuevas aulas. Es que ves como los datos que no te interesan, están calculados con las creadas y las suprimidas. Los datos que no os interesan, hablo de supresiones netas, Carlos. Los datos que no os interesan, no lo decís. Pues si lo estoy dando, te estoy dando hasta las fechas del boja. Es que... Te estoy dando hasta las fechas del boja, Carlos, por favor. El ejemplo que se están llevando los televidentes de PTV es negativo, porque dicen, bueno, esto es para qué están. Lo que están viendo es que aquí hay un partido serio que se ve los presupuestos. Me gustaría que me respetaras en el turno de palabra, Beatriz, si es posible. Si es posible. Bueno, termina Carlos y ya escuchamos Beatriz. Que sea un monólogo, pues nos limitamos a mirar a la cámara y soltamos. Yo creo que si se trata de un debate hay que interpelarse. No cabe duda que tenemos también una limitación de recursos. Esto está claro. Y a nosotros nos encantaría que Andalucía recibiera por habitante la misma financiación que reciben las comunidades más ricas en España. Y eso todavía lo estamos esperando. Ayer lo reclamamos en el Parlamento Andaluz. Los andaluces reciben 2.200 euros por habitante. Las comunidades más ricas 2.900. Y eso, en una época, en una pandemia como la que estamos viviendo, se nota muchísimo más. Y se notan todas las áreas. Se ha hecho un esfuerzo grandísimo a nivel presupuestario y lo hemos dicho en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de asuntos sociales. Pero no puede ser que los andaluces sigan recibiendo menos financiación del Estado por habitante. Y si tantas carencias hay, yo invito al Partido Socialista, ya que gobierna España, a solucionar eso. A solucionarlo una vez por todas porque yo estoy seguro que están de acuerdo. Yo estoy seguro que están de acuerdo en esta reclamación. Beatriz, adelante. Bueno, se ve que el Partido Socialista tiene una capacidad tremenda para infundir miedo a la población cuando es curioso que sean los propios colectivos y vuelvo a decir quién compone, la comunidad educativa, docentes, personal de administración y servicios, de servicios complementarios, el alumnado y las familias. Qué curioso que este consejero en su gestión se haya puesto en contra a la mayor parte de los sindicatos. Insisto, firmaron tres de los cinco y de la concertada sí firmaron los sindicatos. Qué curioso que sea el mismo consejero que dijo que las AMPAs tenían que quedarse en la puerta de los colegios porque él no cree en la participación. El mismo consejero que dijo que es que los 90.000 niños que han estado desconectados durante la pandemia es que prefieren estar jugando con la Playstation. El mismo consejero que llevó un programa estrella que se estrelló que fue el de refuerzo estival. Por cierto, unos cuantos millones de euros que se perdieron pero no os preocupéis, son fondos europeos, se pueden reformular. Lo mismo que vosotros, siempre nos está bien en cara los fondos europeos, yo soy suficientemente rigurosa para decir que los fondos europeos se pueden reformular. Y habláis de que nosotros somos como los jinetes del apocalipsis, pues el 4 de septiembre Susana Díaz, la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, le llevó a Santelmo, a Moreno Bonilla, un documento con 14 medidas consensuadas con la comunidad educativa en la que hablábamos. De la bajada de la ratio, de la adaptación de la infraestructura, de la lucha contra la brecha digital, del refuerzo de los servicios complementarios. Por cierto, ¿dónde está la famosísima gestión del consejero? En los centros que han estado sin comedor escolar durante un trimestre entero. Y llueve sobremojado porque en Jaén el año pasado estuvieron cuatro meses en plena campaña de la aceituna. Que por cierto, Carmona estaba diciendo que las familias, muchas de ellas, ¿verdad?, no se pueden permitir el que sus hijos no vayan a clase si somos conscientes de ello. Pero no os ha importado cuando esas familias eran jornaleras de Granada, de Jaén, que no tenían donde dejar a sus niños a la hora de la comida o esos niños vulnerables del plan SIGA que se han quedado sin la comida principal del día. Entonces, no habléis de meter miedo ni de infundir miedo cuando son datos que las propias AMPA, la CODAPA, la propia Asociación de Directores de Infantil y Primaria a SADIPRE, la de Secundaria a DIAN, la de los inspectores a DIAN, a DIDE, perdón, entonces no digáis que estamos inventando cuestiones o que estamos infundiendo miedo cuando son ellos los que nos cuentan estas cosas y por cierto, las fotografías que hemos visto de los niños forrados en manta no las ha hecho el Partido Socialista, las han hecho las familias y las han hecho los docentes que son las que los pasan a los medios de comunicación y cuando nosotros hemos puesto sobre la mesa medidas a DIBOTADO en bloque que no y hablo de dos mociones en el Parlamento de Andalucía que defendían en el mes de julio cuando estábamos advirtiendo de que la vuelta al colegio podía ser caótica que por supuesto la implicación del equipo directivo y de los docentes ha sido tal que se están dejando hasta la salud por cierto hay muchas docentes vulnerables que le han pedido al señor consejero que tengan en cuenta que hay hasta docentes enfermos de cáncer que tienen que seguir yendo a dar clase porque no se les da el protocolo o no se les concede dentro del protocolo esa baja para poder dar la clase por ejemplo de manera telemática otra cosa la semipresencialidad os limitáis a publicar el 3 de septiembre a las 9 de la noche una circular en la que se dice que la mitad de los niños pueden estar en las casas la otra mitad pueden estar en el colegio conectados a una cámara pero los profesores tienen que estar en clase cambiando de aula constantemente eso es luchar contra la brecha digital 90.000 niños y niñas desconectados durante la pandemia y vais a hablar de esfuerzo y vais a hablar de cultura del esfuerzo cuando hay niños que no es que tienen móviles que no tienen ni conectividad entonces lo único que quiero transmitir que no se trata de infundir miedo es que esos miedos nos lo han transmitido la comunidad educativa y hay que escucharles y si el señor consejero les escuchara se daría cuenta de que podría haber hecho muchas cosas y se podría haber ido de la mano con la oposición que no olvidéis que es el grupo mayoritario en la cámara que es el grupo socialista quiere contestar también José Ramos pero yo una cosa Beatriz verás que cuando habla te escuchamos cosa que nos cuesta hablar a nosotros sin ser escuchado porque yo entiendo que tú interpeles pero que yo quiero que me escuches porque al final también es una cuestión de poder ayudar a los televidentes que el debate sea más limpio o por lo menos escuchen las opiniones de una manera más directa mira sin duda es una situación difícil insisto y estoy hablando de la pandemia sigo hablando de estas mascarillas sigo hablando de que no había manual de la pandemia sigo hablando de que el gobierno de España ha estado de vacaciones durante muchos meses e incluso se ha quitado totalmente la responsabilidad pero no pasa nada la situación es clara Andalucía tiene una situación en la cual tiene una serie de competencias evidentes que necesitamos más ayuda económica como ha dicho Carlos y no la vamos a obtener lo estamos viendo cada vez que hay un reparto por parte del gobierno de España de cualquier fondo del IVA de fondos COVID de la PAC que estamos viendo ahora el recorte o el hachazo a Andalucía es evidente pero insisto eso ahora mismo a los ciudadanos no les importa lo que les importa es saber si van a poder seguir llevando los niños al cole y hay que decirles que sí que las aulas son seguras a pesar de que ahora mismo hace frío y dentro de unos meses se hará calor como siempre que en Belén Málaga han estado durante 20 años yendo a barracones los niños pero gracias al esfuerzo del gobierno andaluz en los últimos años se están cambiando poquito a poco las cosas que no se cambian las cosas si no se ponen más dinero encima de la mesa si no se contratan más profesores 9.000 con la cuestión del COVID y estoy hablando de 150.000 docentes en Andalucía 134.000 ojo 134.000 docentes solamente de la pública yo soy de un municipio que es Antequera en Antequera el ayuntamiento hemos hecho un esfuerzo y hemos puesto todas las aulas con filtro EPA pues sabéis que alguno de la oposición nos ha dicho que eso no hacía falta o que eso es una cuestión que a ver si eso cumplía la normativa es decir la oposición está en su derecho de criticar lo que no tiene mucho sentido es que nosotros somos relativamente nuevos llevamos dos añitos y otros llevamos 37 y son los que nos llevaron a esa situación que evidentemente conocemos todos si es que yo no le hablo a nadie nuevo si le digo que en 37 años habéis hecho muchas cosas bien y otras habéis dejado que estén mal y no os importaban porque claro que me interesa a mí que tú digas ¿por qué no venís de la mano de la oposición a escuchar a la gente? vamos pero yo os pregunto ¿por qué no escuchabais a la gente durante 37 años? bajo tu misma reflexión por eso considero de verdad que hay que poner más dinero encima de la mesa está hay que contratar más profesores está hay que hacer esfuerzos para adaptar las aulas para que no exista porque la pandemia además ha venido para quedarse ha venido para quedarse estaremos vacunados pero estamos viendo la variación tan rápida de mutaciones de las cepas que obligará a lo mejor a seguir llevando mascarilla en el cole yo no lo sé hoy pero imagino que podrá ser así por tanto habrá que hacer un esfuerzo extraordinario por adaptar las aulas tendrán que ayudar también los ayuntamientos tendrán que ayudar toda la educación insisto no le estoy pidiendo ya ni el gobierno de España si es que no sabemos solamente sabemos dos cosas y termino en España se ha hecho una ley celada sin escuchar a la comunidad educativa y digo comunidad educativa con la de la ley la concertada no ha sido ni siquiera escuchada cuando ha pedido poder hablar pero es que en Andalucía en este parlamento andaluz los grupos políticos lo comenzó el partido popular pero los grupos políticos han intentado hacer un pacto educativo y Ciudadanos se ha sentado el partido popular se ha sentado se sentó delante se sentó Vox y la señora Rubiño que está aquí que es la portavoz le dijeron que no podía estar en la reunión se levantó al poco tiempo no hay pacto educativo hoy porque ni siquiera nos hemos podido sentar con vosotros y me siento directamente aludida y lo digo de verdad sois esenciales no podemos hacer esto sin vosotros necesitamos vuestra colaboración porque 37 años habéis hecho muchas cosas bien y otras las habéis dejado ir y necesitamos vuestra ayuda no os ausenteis coger la responsabilidad dejar de meterle miedo a la gente ayudar a los ciudadanos una puntualización mirad vamos a escuchar a Beatriz después a Carlos terminamos ya el bloque y hablamos un poco es que quiero también vuestra opinión de la de esa nueva ley de educación respecto al pacto educativo brevemente ya porque nos salimos de allí porque dijimos que si no dabais marcha atrás al decreto de escolarización que provocó una huelga educativa general general el 4 de marzo el partido socialista no se sentaba a dar carta de naturaleza y a dar una coartada a las decisiones que el consejero Inbroda toma en su despacho lo que no se puede es decidir el futuro de la educación en Andalucía no no quiero hablar no José Ramón dijimos que si no rectificabais y la misma mañana que se creó el pacto sacaste y emboja sacaste y el decreto de escolarización dijimos como haya huelga educativa el partido socialista no va a dar carta de naturaleza a las decisiones que tomáis en un despacho porque después intentáis justificarse te pregunto ¿qué es la puerta de educación? mejor dame una primicia desde el TV para toda Andalucía ¿vais a volver al pacto educativo? ¿pero cómo vamos a volver si ya está el dictamen hecho? se nota que no está en la comisión se nota que no te la has trabajado si no quiere se crea otro grupo de trabajo ¿quieres que hagamos una nueva comisión para que estén para una socialista? pero si es que nuestro requisito fue que no hubiese decreto de escolarización que lo que hace es favorecer a la privada frente a la pública un dictamen por cierto termino un dictamen han pasado 80 colectivos organizaciones profesorados los he seguido a todos online y todos lo han dicho después que no están reflejadas sus demandas y no estaba el Partido Socialista escuchándole en directo online ¿te lo explico otra vez? online porque insisto podríais haber votado en contra del pacto educativo no se levantaron al principio y ni escuchando a los 80 colectivos 80 que opinaron sobre educación y cómo mejorar la educación hubo una huelga educativa es que es muy difícil Beatriz lo digo de verdad es que es vuestro juego era la explicación que tú no la quieres recoger bueno además se nota que no estaba en ese grupo de trabajo porque no sabían ni que el dictamen estaba votado y la mayor parte de esas entidades que han pasado por el pacto educativo te dicen pues esto es un topaná porque he ido y después lo que he visto reflejado en el grupo de trabajo no tiene nada que ver vamos a escuchar a Carlos yo lo he dicho al principio la educación es uno de los pilares de nuestra sociedad y de nuestro futuro y del futuro de nuestros niños entonces yo no entiendo cuando un partido antepone no estoy nombrando al partido socialista aunque en este caso sí antepone sus intereses de partido por encima de lo que interesa a la sociedad estamos a la cola a la cola en nuestro país y también en Europa a la cabeza en fracaso escalar y a la cola en educación pues vamos a sentarnos y eso es lo que se ha hecho con el grupo de trabajo y eso es lo que reclamamos desde siempre desde que Ciudadanos está en las instituciones vamos a llegar a acuerdos y en qué asunto hay más importantes que en la educación hay algún asunto más importante y esa ha sido la actitud de nuestro consejero el consejero Inbroda diálogo permanente con todos los colectivos relacionados con la educación diálogo permanente me pareció haber un dato el otro día cerca de 200 reuniones 200 reuniones con colectivos desde que es consejero es que estamos hablando de mucho y es un diálogo constante y es la búsqueda de acuerdos y esa es nuestra actitud y eso es lo que no vemos sinceramente no vemos en absoluto en la oposición en el Partido Socialista no lo vemos hay mucho que hacer en Andalucía muchísimo no solo estamos hablando de fracaso escolar sino hay que conectar la educación con la empresa privada hay que preparar a nuestros jóvenes para que tengan un trabajo es que estamos hablando que el desempleo juvenil en Andalucía supera el 50% y en eso estamos en eso estamos no se soluciona de un día para otro ni en dos años se soluciona pero estamos precisamente en eso en dar soluciones a los ciudadanos en apostar por la educación de calidad en conectarla con la empresa en realmente apostar por la educación y hay también muchas carencias de muchos años en infraestructuras también en infraestructuras se ha hecho un plan de actuación en materia de infraestructura había cerca de 2.600 o 2.700 actuaciones pendientes y se ha hecho un plan con las 1.100 más prioritarias de reformas de colegios nuevos de ampliaciones y ya estamos viendo en Málaga ya estamos viendo en Málaga que se ha apostado por centros educativos que ya están en marcha ya se ha buscado emplazamientos en Benalmádena en Las Chapas en Marbella en San Pedro en Alcántara que estuve el otro día en Cártama en La Cala en Rincón de la Victoria y aquí en Málaga en Teatinos en una zona que era previsible que hubiera la demanda que había y es ahora y es ahora cuando se está tomando en serio pero no el Instituto de Teatinos que ya está abierto que ya está en funcionamiento sino otros dos nuevos centros educativos que el papel lo aguanta todo pero también desmiente muchas cosas y eso y es que tu consejero dijo que para el año 2020 pero para eso hay que pero para eso hay que tener una actitud constructiva y es lo que yo reclamo pues te doy datos el Partido Socialista es el partido más votado el partido más votado de Andalucía y no puede ser que tenga esta actitud de bronca de verdad pero que bronca si te estoy dando datos Carlos tenéis que ser constructivos como lo fuimos nosotros cuando estábamos pero si hemos presentado enmiendas por 300 millones rechazadas todas y es increíble que para un pacto educativo se busquen mil y una excusas para decir por qué no nos hemos sentado porque yo todavía no lo he entendido y tú has dado una explicación a Carmona ahora mismo y yo todavía no entiendo por qué estamos hablando de la educación pues te costará entenderlo pero yo no tengo ese problema estamos hablando de la educación de nuestros niños claro hay que ceder un poco y dejar de pensar en nuestros propios partidos y decir venga vamos a sentarnos aunque no me gusta este partido aunque no me gusta este consejero vamos a sentarnos y vamos a llegar a acuerdo bueno yo le he escuchado al portavoz de educación del Partido Popular decir que no le vota nada que sí al Partido Socialista independientemente de lo que sea eso se lo he escuchado yo al portavoz de educación no vamos a votar que sí a nada que venga de parte del Partido Socialista eso me lo ha dicho a mí y digo pues entonces la labor de oposición no está aquí porque no ha podido y ha sido padre exactamente pero evidentemente eso no lo ha dicho no vamos a votar que sí a nada el que ha propuesto un pacto de educación y el que ha intentado hacer un esfuerzo porque toda la comunidad educativa se ha escuchado creo que tiene algún merecimiento si también propuso una ley de las 73 trabajadoras que la tenéis ahora la tenéis totalmente parada si es una cuestión muy sencilla ahora mismo hay distintos debates importantes uno estamos hablando educativo también acaba de aprobarse en el Parlamento Andaluz el histórico Pacto Andaluz del Agua una apuesta por las inversiones hidráulicas en nuestra tierra sin precedentes apoyado por todas las organizaciones y que tampoco ha contado con el Partido Socialista que ni se ha sentado es que el lunes vamos a llevar las propuestas del pacto sobre la política agraria común y ¿saben lo que va a pasar? lo mismo ya lo adelanto no lo sé porque no tengo el dato pero es que la próxima vez que me invité tengo la bola de cristal el Partido Socialista ahora igual con el pacto educativo y con el pacto Andaluz del Agua no querrá siquiera escuchar a los colectivos y eso sinceramente es porque tenéis una directriz de alguien que quiera aguantar en la oposición para tener una última oportunidad y es legítimo pero escuchar a los ciudadanos escuchar a la realidad y ayudarnos a intentar errar lo menos posible que seguro que vosotros tenéis mucha más experiencia que nosotros te equivocas nos quedan ocho minutos nada más de programa pero quisiera tratar también con vosotros aunque es una ley estatal me refiero a la nueva ley de educación pero es verdad que en Andalucía pues tiene voces discordantes hay familias que están a favor pero también hay familias sobre todo de la educación concertada que están en contra me gustaría conocer un poco vuestra valoración de que están exactamente me gustaría conocer vuestra valoración un poco de esa ley realmente cómo afectar Andalucía abriste ante vosotros el turno de palabra lo abre Beatriz dos minutos por favor de intervención adelante recordar que la nueva ley educativa que se aprueba en el mes de diciembre no es una nueva ley sino que es una modificación de la ley anterior de la 11 de la ley BERT que es la ley más contestada la ley que ha tenido más polémica y que fue impuesta por el rodillo parlamentario de Mariano Rajoy hace ya siete u ocho años de todas las enmiendas a la totalidad que se presentaron fueron once si no me equivoco frente a las tres que ha tenido la LOMLOE pues esta ley a pesar de que ya se ha dicho aquí que no ha sido ni consensuada ni tratada con el resto de los agentes educativos ha recibido más de ochocientas aportaciones y más de la mitad han sido recogidas vía enmienda en ese texto de todos los grupos parlamentarios incluido Vox sin embargo solamente se admitieron enmiendas por parte del Partido Popular en la ley lo que se intenta es entrar en un marco europeo en un marco del que nunca debimos salirnos con una ley como digo que es la ley que lo único que quiso fue imponer por ejemplo la demanda social que es una de las cosas que se han eliminado con esta nueva ley educativa se hablaba aquí perdón del fracaso escolar porque se ha demostrado que cuando un niño repite curso tiende a repetirlo posteriormente no es precisamente uno de los índices o uno de los indicativos de calidad o de esa excelencia de la que estaba ahí hablando vosotros se trata de una ley que además se ha intentado polemizar porque cuando se dice por ejemplo que se intentan cerrar los centros de educación especial lo que dice la disposición adicional cuarta es que en 10 años se dará a todos los centros ordinarios esos recursos que necesitan los niños y niñas con necesidades educativas especiales y ojo es la primera vez que se escucha a las familias con niños con necesidades educativas especiales a la hora de escolarizarlo yo creo que es un avance muy importante y que es una ley que no nos debe distraer el ruido sino que intenta mejorar la calidad educativa en nuestro país Carlos José Ramón si es ah perdón no uno u otro ya es lo que queda escuchamos bueno es cierto es cierto que esa ley se ha aprobado sin el consenso que hace falta en educación insisto es que en educación tenemos que llegar al consenso y se ha aprobado no solo sin consenso sino a toda prisa a toda prisa con toda la urgencia del mundo pero bueno con independencia de eso y quiero comentar un tema los centros de educación especial todas aquellas familias que tienen niños en centros de educación especial yo he visitado uno yo he visitado uno y hay casos realmente hay casos de niños de chicos que no pueden ser integrados en un centro normal en un centro educativo normal algunos sí pero hay otros que no entonces en esta familia la preocupación que tienen es que va a pasar después de esos 10 años no se ha y Beatriz con todo el respeto al mundo no se ha llegado a acuerdos con la comunidad ecuativa que a ti tanto te gusta decir no se ha llegado y este es un caso muy concreto si la gente ha salido a la calle si los padres de estos alumnos del centro de educación especial han salido a la calle y están preocupados que va a pasar con sus hijos que son muy vulnerables es por algo y eso la verdad es que lo echamos de menos ese consenso y escuchar realmente las verdaderas necesidades de la gente José Ramón y ya y terminamos si hacemos un análisis de cuál es la situación actual el papel que debe jugar la educación en España y en Andalucía todos estaremos de acuerdo en que es necesario elevar la calidad para intentar tener mayor excelencia que nuestros niños vayan mucho más preparados al futuro en un mercado tan competitivo que evidentemente no vamos a poder dejarlo en nuestro regazo y tendrán que salir a competir fuera y eso evidentemente tenemos que hacérselo por el bien de ellos pero sobre todo también por nuestra sociedad las leyes educativas del Partido Socialista han fracasado en cuanto a eso en otras cosas sin duda han acertado pero en cuanto al fracaso escolar sobre todo en Andalucía es un fracaso rotundo evidentemente también por culpa de la menor inversión en Andalucía pero no solamente eso no es una cuestión de inversión es sobre todo una cuestión de intentar bajar el nivel es decir lo que intentan es señores si sus hijos suspenden no se preocupen porque nosotros pensamos que ya habrá más suerte esa filosofía llevada a una ley es un daño terrible al esfuerzo a la competitividad a la solidaridad de todos para intentar que esos niños tengan mañana herramientas para salir adelante cuando Carlos decía que los colegios de educación especial están peligrando lo dicen los padres y yo estuve el otro día en uno en edad o en antequera y claramente nos decía Carolina oye es que esto es una cuestión también ideológica porque al final lo que plantean que es legítimo es que los niños con estos problemas se puedan integrar sin ningún problema en los colegios y eso sabéis que es mentira porque el esfuerzo que ha hecho la comunidad educativa sobre todo los padres por intentar tener una educación especializada hacia ellos por eso se llama educación especial es un logro y esta ley ideológica sinceramente ha venido a dar un paso atrás y encima con la última concesión quitando el español quitando nuestra lengua vehicular de ese currículum de lengua vehicular en España en la comunidad autónoma por ejemplo de Cataluña creo que eso pues sinceramente es que es una pata metida que será un problema histórico para esa comunidad autónoma y para los niños que estudian allí y tienen derecho también a saber tanto español como cualquier niño andaluzo extremeño sé que Carlos tendría también algo que apuntar Beatriz querría contestar pero nos quedamos ya sin tiempo bueno me dicen los compañeros que queda un par de minutitos si queréis si queréis apuntar algo un minutito Carlos y Beatriz bueno y terminamos ya si no va a dar más tiempo insistir en la importancia de la educación insistir en el gran esfuerzo que está haciendo el consejero en Broda el esfuerzo que está haciendo este gobierno por poner a la educación andaluza al mismo nivel de otras comunidades autónomas por mejorar la calidad de nuestra educación sin dejar a nadie atrás y por darle competencia a nuestros jóvenes para que compitan en el mercado laboral hay que adaptar la educación hay que apostar y se está haciendo por meterla por digitalizar la administración electrónica facilitar en la medida de lo posible que los jóvenes se formen de forma adecuada y de forma adecuada a los tiempos en los que estamos viviendo en eso estamos nos ha interrumpido una pandemia y esperemos y esperemos que salgamos pronto de ella y que podamos poner Andalucía en el lugar en el lugar que se merecen los andaluces solo con respecto a la LOMLOE decir que en ningún momento en la ley CELA se dice que se cierran los centros de educación especial es la disposición adicional cuarta invito a los televidentes de PTV a que lean ese punto de la ley solamente dice que en 10 años los centros ordinarios tendrán los recursos necesarios para que esos niños y esas niñas que si pueden ser integrados tengan los recursos en los centros en los colegios ordinarios los centros especiales no se cerrarán porque efectivamente hay muchos niños y niñas que son tan vulnerables que no pueden estudiar en colegios normalizados eso es importante eso sí que sería infundir miedo a la familia y por otra parte en cuanto al español como lengua vehicular ese concepto no existe en la constitución se lo inventa Bert en la LOMCE y yo hago una pregunta que daría para otro debate entonces los centros bilingües donde la lengua vehicular es el inglés desaparece el español ¿verdad que no? pues yo creo que habría que mirárselo y sobre todo decir que la educación es algo muy serio que nos atañe a todos que no se trata de infundir miedo sino de hablar con datos y como he dicho antes mirando a la gente a los ojos bueno la educación especial el ratio en las aulas las nuevas infraestructuras que tampoco nos ha dado tiempo a tocar son muchísimos los temas yo he intervenido lo menos posible para daros la palabra pero ya precisamente lo comentábamos antes que una hora en televisión es poco tiempo yo os agradezco muchísimo vuestra presencia yo creo que de manera genérica hemos hecho pues un poco una fotografía un poco hemos analizado la educación en Andalucía que por supuesto como decíais queda mucho por hablar Carlos gracias por acompañarnos muchas gracias David un placer gracias de nuevo hasta la próxima y cuidarnos pues sí es verdad y Beatriz Rubiña también muchísimas gracias a todos ustedes también agradecer por supuesto vuestra presencia y para relajarnos un poco nos vamos a pasear a pasear por Málaga ya saben de la mano de nuestra compañera princesa que hoy nos propone un recorrido literario por algunas de las calles de la ciudad amigos y amigas como estáis paseando por Málaga me encuentro yo en una nueva propuesta para conocer nuestra maravillosa ciudad y no solo a través de los rincones físicos sino a través de los imaginarios ¿os imagináis por qué? sí porque vamos a pasear por una Málaga muy especial la Málaga que podemos encontrar en los libros la Málaga de autores reconocidos nacional e internacionalmente una Málaga que si ya tenemos claro por el Festival de Cine que es de película también va a ser de cuento ¿Málaga existe? al Ártico y al Sur con el Océano Glacial Antártico al Este con el Mar del Japón y al Oeste con el Mar del Japón otra vez no tiene remedio la había soñado para poder llegar a verla la he visto para no volver a soñar me moriría los versos de este fragmento de Hija de la Espuma que firma José Bergamín son apenas un ejemplo de los ríos de tinta en forma de prosa y poesía que nuestra Málaga nuestra ciudad ha inspirado y es que no es amor ciego de Hija de Málaga es un amor constatable a través de siglos basados en hechos históricos y en esa luz tan auténtica que ha traído a los grandes maestros de las artes que los ha parido y que también los ha elegido y la han elegido para su descanso eterno ¿Os suena este espacio? seguramente sí ¿verdad? estamos en el pasaje Chinitas probablemente uno de los lugares más no sé recordados históricos queridos de los lugares más emblemáticos de nuestra querida Málaga y muy especial no podía saltármelo en este paseo literario por nuestra ciudad vamos a llamarle así la verdad es que me lleva un chasco os lo confieso porque hasta hace nada en este edificio de aquí justo a mi espalda creo recordar que podíamos leer unos versos de Lorca de Federico García Lorca probablemente uno de los poetas dramaturgos más influyentes del siglo XX de nuestra literatura aquí lucía un azulejo maravilloso con sus versos dedicados al torero Paquiro y un azulejo que también recordaba pues las vivencias de Federico García Lorca del gran poeta granadino autor de Poetas Nueva York La Casa Bernarda Alba bueno yo que sé de tantas y tantas obras magníficas él vivió aquí bueno más que vivió acumuló muchas vivencias tanto en el café Chinitas como en el paseo de Sancha donde estaba el hotel Hernán Cortés allí se alojó más de un verano allí dejó también algún que otro verso escrito y aquí en Café Chinitas probablemente uno de los cafés teatros más importantes de España en los años 20-30 del siglo XX se recordaron también sus vivencias se recordó a García Lorca a través del cante de la Argentinita es un lugar que tienen que visitar desde luego si quieren conocer la Málaga Literaria la historia del teatro comienza en 1857 y se prolonga hasta 1920 fecha en que cambió de nombre a Salón Royal sin perder su esencia original cerró en 1937 si, si estamos hablando del mismo del café café cantante Chinitas ojo en 1937 fue un cerrojazo administrativo y policial ante las quejas vecinales que acumulaba por aquello de las escandaleras y por ser una especie así criticaban de burdel encubierto y claro la época pero fuera o no un burdel ya saben ustedes aquello de que en su tiempo el arte no suele ser bien entendido pero ahí sigue ese pasaje esa isla urbana entre la constitución Santa María Fresca y Toril el pasaje de Álvarez que quedó bautizado como Chinitas a raíz del café cantante un local que como les decía cuentan que auspiciado por el propio Álvarez quiso disponer de un teatrillo propio para disfrutar con sus amigos y así empezó la historia de entrada la figura del café cantante ya era conocida y no gozaba de buena fama por los escándalos nocturnos que les comentábamos y que denunciaban los propios vecinos de la época se preocupó de darle una imagen diferente y dotarlo de la máxima discreción posible de ahí la ubicación de ahí la arquitectura doméstica de su sede desde fuera parecía una casa más según ha quedado documentado gracias a la tradición oral hablan de un local pequeño de planta decagonal un escenario reducido rodeado por palcos que hacían las veces de reservados el café Chinitas no tardó en alzarse con fama nacional por los personajes de la cultura y el espectáculo que allí se concentraban desde Juan Breva a Estrellita Castro desde Marchena a Juanito Valderrama una fama que quedó patente en la literatura donde el Chinitas se abrió paso en los versos de García Lorca Málaga es maravillosa y ahora ya lo digo dogmáticamente llegó a asegurar el poeta granadino si pasean por el centro de nuestra ciudad una de las calles más céntricas es sin duda Estrachan esta calle y esta placa que están viendo esta placa en el número 4 de la calle Estrachan una placa que nos recuerda que aquí nació Manuel Altolaguirre Bolín poeta e impresor pone la placa ¿verdad? impresor porque fue el creador junto con sus compañeros de la imprenta Sur ¿verdad? junto con otros compañeros hizo esa imprenta en la que bueno también dejó patente su pasión por nuestra ciudad por la ciudad de Málaga poeta también de la generación del 27 junto con otro vecino que vamos a encontrar aquí al ladito en el número 7 decía yo vecino efectivamente tres números más arriba nació Emilio Prado es otro gran poeta de la generación del 27 junto con Altolaguirre junto con Lorca estamos hablando de figuras de primer nivel nacional e internacional de la literatura española aquí tenemos su casa y esta es visita obligada acaban de comprobarlo en la céntrica calle Strachan nacieron dos de los escritores de la admirada generación del 27 Manuel Altolaguirre y Emilio Prados Altolaguirre en el número 4 como recuerda una placa en la fachada del edificio la que acabamos de ver la que están viendo donde creció este enamorado de Málaga un amor que dejó patente en muchas de sus obras poeta impresor y productor cinematográfico que en sus memorias evoca una Málaga a su Málaga demostró su precoz interés por la actividad editorial fundando su primera revista poética con apenas 22 años se trata de ambos en colaboración con José María Hinojosa y José María Subirón más tarde en Madrid se codearía con Alberti y con Lorca y poco tiempo después no tardaría en fundar y codirigir la revista Litoral en Málaga fundó la imprenta Sur de la que dijo nuestra imprenta tenía forma de barco salvavidas faroles vigas de azul y blanco cartas marinas cajas de galletas y vinos para los naufragios compañero de generación e inquietudes fue también Emilio Prados nacido en el número 7 de la misma calle ambos colaboraron en la revista ambos fijaos qué redundancia más compatible y compartieron pasión por la ciudad que paseamos como revoloteando entre las callejuelas que desembocan en Larios hallamos la paloma quiromántica en Calle Bolsa esta escultura es un homenaje a uno de los novelistas que desempeñó un papel esencial en nuestra cultura hablo de Rafael Pérez Estrada poeta, escritor y artista plástico español prácticamente contemporáneo nació en 1934 y falleció en el año 2000 por cierto prácticamente nacido en Calle Larios una casa que tuvo que trasladar a su familia a carretería a raíz de un incendio que tal como lo pasaste anda mira pero si veo que tienes un libro de notas que te gustó Málaga verdad mira que te gustó Málaga Hans que tienes hasta un pato en el bolso que grande Hans Christian Andersen que lo tenemos aquí frente a la plaza la marina seguro que alguno de vosotros o de vosotras tiene una foto con este hombre y si no se ha parado a leer la plaquita no sabe que es el gran escritor danés autor por ejemplo por poner uno de sus cuentos de la sirenita no solo escribió la sirenita escribió en ese librito que estáis viendo que tiene en su mano por aquí viaje por España y en ese en esa obra relató su estancia en Málaga porque es que tiene su sitio aquí porque efectivamente este gran autor estuvo en Málaga y dijo de Málaga que nunca en ninguna otra parte se había sentido tan dichoso y tan a gusto como aquí a la altura de la mirada de nuestro querido visitante y escritor danés queda la plaza de la marina donde la mención es obligada al malagueño José Moreno Villa quien nació en una de las calles ya desaparecidas porque actualmente las ocupa la plaza Moreno Villa no está directamente ligado a una generación o mejor dicho su obra se sitúa a caballo entre la generación del 14 y la del 27 aunque más cercana según los entendidos a la generación del 27 este malagueño ilustre de los que contribuyó a hacer de nuestra ciudad un cuento fue archivero bibliotecario poeta articulista crítico historiador de arte documentalista dibujante y pintor casi nada fue director del archivo del Palacio Nacional de España pero con la guerra civil española tuvo que exiliarse primero a Estados Unidos y luego a México donde murió en su autobiografía vida en claro habla de su malagueña casa en la que unos balcones daban al puerto y otros a la catedral y recuerda el movimiento del mar como protagonista de sus primeros días de vida una vida admirada en todo el mundo gracias a su obra hemos partido nuestro viaje del centro del centro neurálgico de Málaga el centro propiamente dicho pero sin salirme del centro voy a proponer un paseito hacia el este para seguir conociendo esas localizaciones poéticas novelísticas de nuestra querida Málaga de esa Málaga que está patente en los libros a lo largo de nuestra historia y aquí muy cerquita de aquí os voy a proponer que conozcáis a un poeta el poeta que a mí me han dedicado toda la vida en el colegio la princesa está triste que tendrá la princesa Rubén Darío el poeta nicaragüense que tiene su gusto justo aquí en el paseo del parque y un poeta enamorado de Málaga en 1904 fue cuando dejó patente su estancia en nuestra ciudad y su amor por nuestra ciudad por el vino por las pasas por sus mujeres y también por por esa calidez por esa indolencia y por esa tierra que él denominó llena de gracia es la dulce Málaga llamada la bella de donde son las famosas pasas las famosas mujeres y el vino preferido para la consagración así lo escribió Rubén Darío en su libro Tierras Solares de 1904 año en el que estuvo viviendo en nuestra ciudad Rubén Darío fue poeta periodista y diplomático y está considerado como el máximo representante del modernismo en la literatura de lengua española Rubén Darío también paseó por Málaga también se enamoró de ella de ahí que le hayamos regalado esta escultura en el paseo del parque este poeta nicaragüense la calificó de indolente poética y llena de cálida gracia así decía que era nuestra ciudad de la que conoció barrios tan castizos como el Perchelo la Trinidad no sin negarle en ocasiones un retrato a la crueldad de la época una realidad de la vida donde halláis un pueblo pobre falto de sangre y de trabajo si continuáis el paseo el paseo del parque hasta la farola saltaréis de nuevo en el tiempo hacia la generación del 27 porque en estas calles pasó su infancia Vicente Alexandre ojo que Vicente Alexandre nació en Sevilla para que luego se hable de rivalidades amó a Málaga y lo dejó patente en sus obras es especialmente conocida Sombra del Paraíso donde se refiere a una Málaga soñada siempre te ven mis ojos ciudad de mis días marinos colgada del imponente monte apenas detenida en tu vertical caída a las ondas azules pareces reinar bajo el cielo sobre las aguas intermedia en los aires como si una mano dichosa te hubiera retenido un momento de gloria antes de hundirte para siempre en las olas amantes así arranca su conocido poema Ciudad del Paraíso de este Nobel de nuestra literatura e hijo adoptivo de la ciudad seguid seguid paseando por Málaga pero virad al norte en Avenida de Priés para visitar el cementerio inglés otro de los lugares donde descansa uno de los literatos que quedó enamorado de la Costa del Sol y donde descansa para siempre Jorge Guillén aunque nacido en Valladolid y residente en diferentes ciudades europeas y españolas a lo largo de su vida sería Málaga donde se quedaría para siempre en este cementerio descansan sus restos fue a la vuelta del exilio cuando el poeta del 27 quedó sorprendido del campo santo anglicano el cual le recordó al cinématrio marín el que él había traducido hace años como el cementerio marino y tuvo claro que era ahí aquí donde quería ser enterrado era obligatorio el paso por la catedral de Málaga sobre todo si venimos a dar un paseo literario por nuestra ciudad porque sabían que en la cripta de San Lázaro en nuestro templo malagueño nuestro principal templo malagueño está enterrado José María Hinojosa otro de los grandes poetas quizá no tan conocidos de la generación del 27 aunque yo me atrevería a decir que sí de hecho fue el introductor del surrealismo de poesía surrealista en el panorama nacional además de cofundador codirector junto con Emilio Prado de la revista Litoral aunque nació en Campillos sus restos después de ser asesinado tras el golpe de la guerra civil descansan aquí en la catedral de Málaga y de la catedral al perchel otro indiscutible templo de la cultura malagueña para creyentes y para descreídos el perchel aparece en la universal obra de Miguel de Cervantes sí señores en el Quijote ¿lo sabían? figura en el capítulo tercero donde el protagonista ha iniciado su aventura por los campos de Montil y no distingue entre venta y castillo y se cree que el ventero es el amo del lugar y donde entre charlas se refiere a andar por diversas partes del mundo buscando aventuras sin que hubiese dejado los percheles de Málaga las islas de Riarán o el compás de Sevilla ala casi nada Málaga por siempre y para siempre en la literatura universal una Málaga inmortal pasear por las calles de Málaga es sumergirse sin saberlo en el ambiente literario que en rincones escondidos plazas parques o paseos inunda la ciudad porque pasear por Málaga conocerla disfrutarla decía al principio que podía ser un cuento o que podemos descubrir que nuestra Málaga es de cuento pero sin duda y en relación a los cuentos y haciéndoles honor yo me siento como una niña paseando por nuestra ciudad jugando con ella jugando con ustedes a descubrirla a quererla y a valorarla cada día más así que mira donde he terminado yo el paseo después de tanto andar yo me voy a chorrar me mataré no me mataré venga me tiro ya Sergio sí o no sí pues claro que sí princesa muchísimas gracias desde luego no solamente por enseñarnos tanto de esa historia y de las calles de nuestra ciudad sino también por entretenernos por tu sonrisa y por tu alegría a ver la semana que viene con lo que nos sorprende nosotros nos despedimos ponemos en el punto y final esta semana este magazine de Málaga TV pero ya saben le voy a dejar con una recomendación a continuación les voy a recomendar para que estén muy pendientes cada martes a partir de las 11 de la noche al canal Blaze porque nos sorprende cada semana con una nueva entrega de Top Gear ya saben el programa de motor más famoso de la televisión así que muchísimas gracias les dejo con esa recomendación y recuerden el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde en directo aquí en Petro de Málaga volvemos con Málaga TV ahora si nos están viendo en directo se quedan con nuestra compañera Desi sean felices y buen fin de semana ¿Qué hace un pura sangre como tú en un sitio como este? Dale Esperar a su jinete Vuelven los domadores de bestias ¡Mamma mía! Top Gear Los martes solo en Blaze ¡Cómo mola! po würden verlo en verlo en verlo la ¡Gracias!